¿Quieres ganar un Battle Chess como este? Solo tienes que comentar en el vídeo En anteriores vídeos de Tiemban Play Ponte a poner cudo como un cerdazo ya Manu Se lo he puesto hasta la pez y todo Si la baja Hola barro Como subo Artificio gracias Vamos hay esa cura Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Te curo, te curo, te curo Te sigo curando Vamos Demuestra que estás over Manu Ha pasado nada Estaba todo calculado Logro Si el logro es que haya curado yo Nada igual, toma antificio Hala, a tomar por culo Al final resulta que Manu cura y todo ¿Pero qué pasó realmente en la primera arena? No quiero que me llame nadie paranoico Mierda Pero no me fío de que me cure Manu Rebobinemos No quiero que me llame nadie paranoico Pero no me fío de que me cure Manu No, 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 no te fíes No, no, es que no me fío No, 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 no te fíes Yo tampoco Si he entrado en Shadow Ah, bien Vale Genial ¿Por qué me he puntuado en Shadow? Eh... Vale Lorena Curas tú Esto es un bonus Esto es bonus track Si, si File the Sykes volumen 3 Eh, cuidadito que os puedo hacer así, eh Mira, algún... Vamos ahí Vamos Eh, que no te basta con eso Pues toma y f***a pegata y todo Esta que lo tira No, 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 no